serie número 5 hasta que todos lleguemos ministrada por el hermano miguel ma parte 118 amados hermanos llamadas hermanas nosotros primero vimos que en primera de pedro del capítulo 1 a partir del versículo 6 en el cual vosotros os alegreis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo cristo entonces podemos ver que hay varias pruebas hay varias dificultades y eso permite que cristo sea trabajado en nosotros en nuestras vestiduras están siendo bordadas nosotros ya tenemos la primera vestidura que es de brocados de oro eso es cristo como nuestra justicia objetiva ahora el señor se está trabajando para dentro de nosotros y el resultado de esa vestidura será lobor gloria y honra en la revelación de jesucristo y el versículo 8 dice a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegreis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas nosotros sabemos que la alegría de la novia es el novio la presencia del novio nos da mucha alegría por eso si nosotros vivimos en la presencia de él por medio de él permitiendo que él trabaje en nosotros siempre estaremos en la comunión con él nosotros nos alegramos en él y él se alegra en nosotros ahí podemos ver en salmo 16 versículo 11 dice lo siguiente para nosotros me mostrarás la senda de la vida de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre a medida que el señor va trabajando en nosotros nosotros vamos recorriendo la vida los caminos de la vida y en la presencia del señor la plenitud la plenitud de alegría nuestra alegría no está en el mundo no está en esas cosas que van a pasar más están en la persona amada de nuestro novio de nuestro salvador jesús cristo delicias a tu diestra para siempre y aquí dice en el versículo 15 de salmo 45 serán traídas con alegría y gozo entrarán en el palacio del rey mire estaban la novia la vírgenes estaban primero en los aposentos y ahora ese aposento nosotros sabemos que es cristo como nuestra morada ahora habla de entrar en el palacio del rey eso se refiere al reino al reino a la realidad de reina eso es muy importante eso que quiere decir si nosotros permitimos al señor trabajar su ser en nosotros eso es bordar nuestras vestiduras y nosotros seremos llevados al final al palacio del rey eso quiere decir que seremos vencedores llenos de alegría y nosotros pasaremos a reinar con el señor donde nosotros vivimos ahora en el palacio en el palacio del rey en el palacio de nuestro novio ese asunto es muy importante cristo inicialmente es nuestra morada y en el final es nuestro palacio nosotros vivimos en el ese asunto de vivir en cristo y cristo habitar en nosotros es algo de fundamental importancia en nuestra experiencia esa morada es mutua nosotros ya vimos porciones en la palabra por ejemplo en el evangelio de juan capítulo 15 versículos 5 dice yo soy la vid y vosotros los ramos quien permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer ese permanecer significa habitar quien habita en mí y yo en él ese da mucho fruto cristo como nuestra morada nosotros habitando en cristo y cristo habita en nosotros y eso también es revelado en juan 17 21 a fin de que todos sean uno y como tú eres o padre en mí y yo en ti también sean ellos en nosotros cierto para que el mundo crea que tú me enviaste mire entonces juan 15 habla de evitar en el señor y el señor habitar en nosotros y en juan 17 nosotros vemos el señor hablando como tú eres padre mí y yo en ti así sean ellos en nosotros entonces tenemos aquí aviso habitación mutua eso es algo tremendo y es muy importante vemos la realidad de la habitación mutua porque porque nosotros estando en cristo y cristo estando en nosotros es el fundamento de nuestra plena salvación cuando nosotros estamos en cristo nosotros tenemos la redención judicial la salvación de nuestro espíritu más cristo en nosotros se refiere a la salvación orgánica eso eso es muy importante alabado sea el señor esa habitación mutua oh señor jesús un día esa será nuestra realidad nosotros seremos conducidos y entraremos en el palacio del rey llenos de alegría y de regocijo 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 y de regocijo